Mi amor, en los cierros de tu reja, de amor, escuche la triste queja, de amor, que es hondo en mi corazón, diciéndome así, con su dulce canción. Amapola, lindísima Amapola, será siempre mi alma tuya sola. Amapola, yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor, la luz del día. Amapola, lindísima Amapola, no seas tan ingrata, y amame. Amapola, amapola, ¿cómo puedes tú vivir tan sola? Amapola, lindísima Amapola, lindísima Amor. Música Te amo, crezando en mi corazón, diciéndome así, con su dulce canción, amapola, lindísima amapola, no seas tan ingrata, y amame. Amapola, amapola, ¿cómo puedes tú vivir tan sola?